Amable concurrencia, muy buenas tardes. Les saluda Adaluz Pineda de la República de Honduras. Les cuento mi historia. Inicié y cursé la maestría durante los años 2001-2003. Era la cuarta generación, producto del convenio establecido entre el ILSE y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Así es que tengo la impresión de ser una de las más antiguas estudiantes de la maestría. A razón de no darle continuidad al programa, fueron muchos años de espera, pero al final lo importante es que encontré la justa salida y estoy aquí. He cerrado un ciclo necesario y con el título en mano se me abren oportunidades como persona y profesional. Una de mis experiencias de trabajo más exitosas por 12 años fue coordinar un software para evaluar la escritura de niños y niñas de escuelas públicas del país y lógicamente estar en contacto con la tecnología educativa. Ser maestra de comunicación y tecnologías educativas es un privilegio. Realmente fue la mejor decisión que yo pude tomar. Seguiremos en la ruta de aprender más cada día porque los retos son grandes en un mundo tan competitivo. Nunca debemos perder la llama de la sabiduría. Ya Sócrates decía una perfecta frase, educación es el encendido de una llama, no un llenado de un recipiente. Soy esa llama y no recipiente. Un abrazo fuerte a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Silce, por todas las herramientas que nos dieron y que me dieron particularmente a mí en el aspecto académico. Pues yo me sentí totalmente y estoy totalmente enriquecida de los conocimientos que ustedes me dieron. Y aparte de eso, en la parte humana, pues también incluyó una gran cantidad de riesgos y en mi caso particular, incluso pérdidas personales. Pero agradezco mucho al Ilse porque ustedes fueron para mí un asidero. Pues como yo comenté durante el proceso de defensa de mi tesis, que yo estaba en el infierno, literalmente, porque no hallaba cómo contactarme con ustedes, pero realmente su equipo, Maestro Esteban, yo realmente lo aplaudo, aplaudo todo el esmero que tienen por los estudiantes. Así que el auguro para el Ilse y para todos los compañeros de esta maestría, éxito, porque realmente la institución ha hecho una gran labor con nosotros. Y ahora en este contexto de la pandemia, esta maestría es más que vigente, porque toda la formación académica se está dando a través de la virtualidad. Y nosotros, pues, ustedes nos dieron las herramientas necesarias para poder lograr esto. Así que yo, pues, repito, estoy inmensamente agradecida con la institución. Hola, soy Vania Tobilla desde Lima. Estoy muy agradecida con el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa por haber abierto este espacio virtual que ha sido el posgrado en Comunicación y Tecnologías Educativas. La verdad es que esto representa un sueño enorme para mí. El hecho de haber podido cursar este posgrado completamente en línea ha sido muy significativo, sobre todo por la etapa tan difícil de la pandemia que hemos vivido, ¿no? El posgrado, la verdad, me ha permitido conocer personas maravillosas que hasta ahora se han vuelto mis amistades. Me tomó un poquito de tiempo la titulación, pero bueno, ya estamos del otro lado. Cumplimos este sueño y estoy muy agradecida con mi familia, a la que amo, y le agradezco muchísimo el hecho de que me hayan apoyado para estudiar este posgrado que se convierte, como les estoy comentando, en un sueño. Estudiar en línea requiere de diferentes habilidades, entre ellas, pues, la autodisciplina, ¿no? Con los tutores que estuvieron acompañándonos en este posgrado, creo que las cosas se hicieron un poco más sencillas. Y, pues, agradezco mucho todo este proceso de enseñanza-aprendizaje que tiene el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, pues, facilita la adquisición de diferentes conocimientos. El posgrado, pues, me ha abierto diferentes puertas a nivel profesional y personal. Así que, la verdad es que es un sueño estar aquí titulándome este día. Muchas gracias. Gracias. Gracias.